Algunas personas a veces piensan en que hoy quiero tener relaciones casuales con alguien sin compromiso, sin tener que estar intercambiando información personal, sin que me pidan el número de teléfono. Solamente quiero estar una noche con alguien y que se termine en esa noche. Los japoneses también hacen eso. Hoy vamos a hablar de las formas que tienen los japoneses en tener relaciones de una noche y que se termine en eso. Bueno, en primer lugar vamos a ir subiendo un poquito de nivel de picante de a poco. Nosotros estamos ahora en la zona de Dogenzakaya, que es la zona de hoteles y clubes nocturnos de Shibuya. Acá la gente se va de bailanta, de bares, a tomar, a socializar y si da para algo más, acá está lleno, 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 repleto de telos. A veces uno dice, pero ir a un bar, ir a un boliche, eso no te garantiza nada. Al fin y al cabo es diversión que se toma la gente común y corriente. Que a veces uno no quiere salir en busca de aventuras, sino que quiere simplemente, no sé, salir a bailar, escuchar música, tomar y salir con amigos. Pero, ¿qué pasa cuando las personas quieren algo más directo? Algo que vaya más al grano. En primer lugar tenemos los Communication Bar. Estos son bares que, bueno, como dice el término, son bares de comunicación. Que quiere decir que la gente va a socializar, pero los lugares tienen como el concepto de que se permite hablar abiertamente con otros clientes y hablar de cosas traviesas. Además, estos lugares lo que tienen es que la entrada sale un poco cara, unos 50 dólares es la entrada de los hombres y las mujeres por ahí es gratis. Entonces, ya al tener ese precio, como que es un, entre comillas, incentivo, por así decirlo, es lo que marca para que la gente se anime. Dice, pagué bastante con el tema de lo que es la entrada, por lo tanto, quiero asegurarme de poder charlar con alguien de algo travieso y a ver si puede llegar a pasar algo. Y si pasa algo, bueno, estos bares están cerca de zona de hoteles y ahí es donde la gente puede llegar a concretar algo. Después de esto tenemos los Member Bar, que estos vendrían a ser lo más estándar de todo lo que es el concepto de Happening Bar. Estos lugares lo que tienen, primero que nada, la característica principal es que no dan la dirección completa en ningún lado. Normalmente uno tiene que conocer la página web del lugar, si es que quiere ir por primera vez a este lugar. Se llama por teléfono, o sea, te dicen más o menos en qué barrio, en qué zona se encuentra. Llamas por teléfono y dices, quiero ir por primera vez. Bueno, te dicen cómo llegar, te indican todo. Y cuando llegas, es un departamento en el que no hay nada. Uno por ahí al principio puede pensar que se equivocó de lugar, pero no. Bueno, llegas, hay una puerta con un letrero de este tamaño, con el logo que viste en la página web. Tocás el timbre, sale el personal y te dice, ah, hola, vos sos el que llamó, ok, pasa. Y ahí el precio. Los hombres normalmente tienen que pagar entre 100 a 150 dólares la entrada. Además que hay que pagar un costo de membresía en el que te dan tu tarjeta de miembro, como si fuese un videoclub. Bueno, las chicas usualmente pagan la primera vez la membresía y el resto es gratis. Ya puede ir todas las veces que quiera sin pagar la entrada. Y si van en pareja, normalmente sale mitad de precio. O por ahí un poco más de la mitad, pero sale más barato. Una pareja si va, por ahí pagan la membresía. Pero ya entrar a estos lugares cuesta unos 70 dólares, digamos. Una vez que entras al lugar y pagaste el costo de entrada y membresía, te hacen dejar tus pertenencias en un locker. No podés ni siquiera llevar la billetera, porque en sí las bebidas van incluidas e incluso comida va incluida con la entrada. Es completamente prohibido usar teléfonos celulares, al menos que hayas áreas designadas, pero tenés que estar siempre cerca del locker. No son lugares muy grandes, normalmente son hasta para 50 personas, digamos. Y estos lugares lo que tienen es un ambiente muy elegante, muy cómodo, de bajas luces, en el que vos podés tomar y socializar con gente. La gente es bastante abierta a charlas grupales. No siempre están muy llenos estos lugares, a menos que sean pasando las 8 de la noche de un fin de semana. No hay mucha gente. Si uno va temprano, normalmente podés encontrar círculos chicos de personas en el que vas, te sentás, charlas. Y tal vez una o la otra persona te puede decir, hay un playroom. ¿Quieres ir a verlo? El playroom es lo que caracteriza a lo que es el Happening Bar. ¿Qué es el playroom? Es una habitación donde la gente puede tener relaciones. Dependiendo del Happening Bar, estos playrooms pueden variar muchísimo. Algunos tienen cama, otros son como, por así decir, piso acolchonado. Algunos tienen como alguna pared finita y una puerta delgada. Otros tienen simplemente cortina en el que casi se puede ver por dentro. Y pasa que es lo que tiene, que dependiendo de los gustos de las personas, el Happening Bar puede ser que hagas las cosas en un lugar siendo exhibido o no. Algunos lugares tienen más privacidad que otros. Normalmente, los que son principiantes, los que van por primera vez, por una cuestión de vergüenza, van a lugares donde hay un poco de privacidad. Pero por más que haya privacidad, lo más probable es que se escuchen los gristos. Dependiendo del lugar, a veces tienen un playroom o a veces tienen varios. Los que son más chicos tienen no más de uno. Tienen ducha también, incluso productos de limpieza básicos. El uso de condón es completamente obligatorio en todos estos lugares. Y los más curiosos son algunos que tienen, por ejemplo, mirilla, en la que sentís que estás en privado, pero en realidad se sabe que hay una mirilla donde la gente puede ver adentro de la habitación. O sea, ahí está el punto medio del exhibicionismo. Después están los otros que tienen por dentro de la habitación, es espejo, pero detrás del espejo es vidrio. Por lo tanto, estás a la vista de todos los clientes. Es muy interesante todas las cantidades de conceptos que hay, porque incluso hay también para fetiches, por ejemplo, mucho de sadomaso. E incluso hay lugares donde puedes jugar en el playroom o fuera del playroom. O sea, dependiendo del lugar, el nivel de exhibicionismo también varía muchísimo. Y ahora, uno se pone a pensar, ¿no? Por ejemplo, las chicas, si van a un bar, pueden tenerla mucho más fácil que un hombre que va a un bar. Sabemos que es así. O sea, ¿qué diferencia hay para una mujer ir a un bar común y corriente y un happening bar? Bueno, la diferencia está en la seguridad que se le brinda a las mujeres. Normalmente, el personal, en primer lugar, está siempre atento de que la mujer esté cómoda en estos lugares. Incluso hay lugares en los que a las chicas le dan una especie de brazalete para ponerse en el tobillo con una pluma. Y si una persona se le acerca a hablar y esta chica, si no agita la pluma, el personal puede venir a decir, ¿estás incomodando a esta persona? Por favor, si podés moverte, si podés ir a otro lado. Hay siempre como formas de señalización de que para que la mujer diga, no estoy cómoda. Otra, si una pareja dice, bueno, voy a ir a un playroom. Bueno, normalmente a los playrooms no se puede entrar a mirar. Tenés que llamar al personal y decirle que queremos ir al playroom. Bueno, el hombre entra primero y después, una vez que el hombre está dentro del playroom, el personal le pregunta a la chica, ¿Usted está de acuerdo en que va a tener sexo ahora? Así, bien directo. Si dice que sí, listo. Entran y hacen lo que tienen que hacer. Que además es eso, ¿no? Que es dentro del local mismo, bajo la, entre comillas, responsabilidad del personal y no tienen que salir afuera a un hotel, no tienen ahí salida a la calle. Y además, en estos lugares está completamente prohibido, además de llevar el teléfono, pedir datos de la otra persona. Como por ejemplo, el número de teléfono, cuenta de line, whatsapp, redes sociales, lo que sea. Está prohibido el intercambio. O sea, directamente no está con opción. Por lo tanto, esto asegura de que si algo pasa en el lugar, solamente queda en el lugar y no en ningún otro lado. Pero obviamente, ir a estos lugares no te garantiza absolutamente nada. Todo también depende un poquito de tu habilidad mínima de comunicación. Por ejemplo, estos lugares recomiendan mucho que cuando los hombres, primero que nada, se hagan amigos entre los hombres y las chicas se terminan acercando cuando ven que hay un buen ambiente de chicos. Total, las chicas se van a acercar sin vergüenza porque para algo entraron al local. Pero a veces no siempre todos buscan eso. Hay gente que incluso va solamente a mirar, porque justamente el boucherismo es parte de los juegos de estos lugares. Después, algunas personas van por primera vez por simple curiosidad. Y algo que se recomienda muchísimo es ir en pareja. Aunque no sea tu pareja real. Algunos dicen que tienen que ser parejas reales, pero muchas veces dicen, sí, sí, vengo con mi novia, pero en realidad van con alguna amiga o lo que sea. Cuando son parejas es mucho más fácil de interactuar con otras personas o que vengan a interactuar con vos. Y bueno, además por una cuestión de que el precio es mucho más bajo si vas en pareja. La zona donde más happening bar hay es en Shinjuku. Pero en Shibuya se encuentra el más grande que hay en Tokio, que se solía llamar Sleeping Beauty. Pero en mayo de este año hubo una denuncia y la policía entró una noche y arrestó a las personas que estaban teniendo relaciones y al personal del local. Este es el lugar y no nos vamos a detener a hablar, vamos a hacer cuenta que solamente estamos pasando porque no creo que les agrade mucho a la gente del lugar que hablemos de este lugar. Y ahora cambiaron el nombre a Rocinante. Este es el lugar y ahí dice, especifica en la entrada, esto no es un hotel. Este es un lugar con tres pisos, en el primer piso hay unos lockers, el lugar para cambiarse ropa. Después en otro piso estaba la parte de bar y en otro piso la parte de playroom. Que bueno, encontré un blog en el que muestran un mapa escrito a mano, dibujado a mano. Hay un blog que encontré que muestra en detalle cómo son cada uno de estos happening bar. Una persona con mucha experiencia en estos lugares, pero bueno, está todo en japonés. Último lugar del que vamos a hablar es el lugar donde es un poco más seguro que puedas tener relaciones de una noche, que son los Kapru Kissa, que se vendrían a hacer cafés de parejas. Este lugar es como el happening bar, pero la regla más básica de todas es que sí o sí hay que entrar en pareja. Es hecho para pareja, o sea, vendría a ser como un bar de swingers. Y estos lugares, como es igual el número de hombres y de mujeres, hay más probabilidades. Son parejas que están en mutuo acuerdo de lo que se va a hacer. Es mucho más común que se use tanto el playroom como jugar fuera del playroom. O sea, básicamente son lugares donde es más fácil que se armen orgías. Pero sí, son muchísimos menos los locales de Kapru Kissa que hay que de Happening. Los de Happening son mucho más populares, hay bastante más, pero como digo, están muy ocultos, excepción de este lugar que acabamos de pasar. Todos los demás lugares están muy escondidos y la verdad con razón, porque en este lugar arrestaron gente y cambiaron el nombre del lugar. No sé cómo, quién sabe, anda a saber cómo es que volvieron a reabrir cambiando el nombre nomás, pero es un caso muy raro el de este lugar en el que se pueda mostrar tanto. Ahora, muchas personas se preguntarán si los extranjeros pueden ir a estos lugares. Depende del lugar. Si no me equivoco, en este lugar sí aceptan, aunque hay muchos lugares que dicen que el requisito mínimo es vivir en Japón. Otros dicen que sí o sí hay que mostrar dos identificaciones, la del documento básico de acá, la identificación común, y el seguro médico. Y si uno es turista, no va a tener el seguro médico japonés. Por lo tanto, depende del lugar. Creo que acá no había problema, pero no pido más información de la que mostré en cámara. Y sí, claro, hay algo que nunca aclaré. ¿Por qué la policía iría a arrestar gente de ese lugar? ¿Qué estaban haciendo de malo? Justamente, estos lugares son ilegales en cierta forma, porque ¿cuál es el delito que se comete en estos casos? Hay unas leyes medias raras que tienen un espacio no muy especificado que vendría a ser de actos indecentes de forma pública. Uno si puede, por ejemplo, se desnuda y tiene sexo en la vía pública, eso es un delito y te van a arrestar. Básicamente, estando dentro de un lugar público como un bar, en el que la gente come, toma, come y socializa si tiene relaciones sexuales a vista de otros, es también un delito. Tal vez una de las razones por las cuales se esconden es que, al no ser un lugar muy público, y además si el playroom no se ve lo que la gente hace, entonces ahí tal vez ya no sería tan ilegal la cosa. Por eso es que esos lugares ya tienen menos problemas, no tantos como los que tienen, por ejemplo, orgeas. Esos lugares sí, ya son más jodidos. Me encanta este señor que acaba de salir del telo con una chica que se nota que no es su pareja, un señor cuarentón con una chica muy bien vestida que se nota que es una trabajadora sensual. Pero como decía, nada está garantizado, y además otro consejo que dan es no hablar de cosas eróticas apenas te encontrás con otra persona, sino que la cosa tiene que fluir de forma más natural, no son de los consejos que dan. Hay que tener en cuenta que, si bien el ambiente está hecho para que la mujer esté cómoda, los hombres, al pagar tanto, están en modo depredador. Por lo tanto, y si es mujer, la persona, la chica que escribió el blog que yo leí fue a muchos y no tuvo relaciones en todos. En realidad, incluso tuvo relaciones en la minoría de los casos. Pero bueno, eso fue todo. Espero que haya sido interesante el video. Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chau.